Para el paisano argentino voy a cantar esta milonga y que nadie se interponga por favor en mi camino si así lo quiso el destino que naciera guitarrero voy a tratar con hemero utilizando el cordaje dejar aquí mi homenaje a ese ser que tanto quiero A veces suelo cruzarlo a la vera del camino y ahí nomás me lo imagino sobre un vago alquileteando una bebida arreglando un potrero recorriendo y lo miro agradeciendo con mucha sinceridad que a paisanos como a él les debo mi libertad Ya sé que estarán pensando qué razón debe tener ya que ni debe saber cómo se vive en el campo ya las vebo y delatando a mi condición pueblera la leche mi mamadera señores les adelanto la ordeñaron mis abuelos con mis padres bolleriando ya ven que no desconozco la vida del peón de campo para él vaya mi canto y todo mi sentimiento y créanme me arrepiento no haber podido aprender las cosas que hay que saber para ponerse a su lado solo me queda cuñao poder cantar para él la leche mi mamadera señores les adelanto y el que no desconozco la vida de la leche y el que no se veía y el que no se veía y la leche de la leche y el que no se veía y el que no se veía y la leche de la leche